Hola amigos de Pata de Gato TV, hoy vamos a preparar este pie relleno de crema diplomata y cubierto de frutas frescas. Acompáñenme por favor. Vamos a necesitar 20 gramos de fécula de maíz, 50 ml de agua, 7 gramos de grenetina, 60 gramos de azúcar, 250 ml de leche, la fruta que tengas disponible para decorar, 3 yemas, media cucharadita de vainilla, 200 ml de crema para batir y pasta quebrada. Extiende tu pasta, si deseas ver como prepararla visita el video del recuadro. Forra con la pasta un molde previamente engrasado y enharinado. Con un tenedor haz ligeras punciones en la pasta. Coloca un papel encerado y rellénalo con cualquier semilla que evitará que la corteza se deforme. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornealo aproximadamente 10 minutos. Mientras se hornea, bate las yemas con la fécula de maíz y el azúcar. Agrega la leche hasta integrarla completamente y cuela la mezcla. Calienta a fuego bajo hasta que la mezcla espese. Revuelve constantemente para evitar que se pegue y se queme. Retira del fuego y agrega la vainilla. Cúbrela con una película plástica y deja que se enfríe. Saca la corteza, retira el papel y las semillas y regresala al horno durante 10 minutos más o hasta que esté ligeramente dorada. Hidrata la grenetina y déjala que repose. Bate la crema hasta que comience a formar picos. Ahora integra perfectamente ambas mezclas. Asegúrate que la corteza esté fría antes de rellenarla con la crema. Extiende la crema de manera uniforme. Corta la fruta y decora a tu gusto. Calienta la grenetina alrededor de 10 segundos en el microondas y deja que se enfríe un poco antes de aplicarla. La grenetina le va a dar brillo y atractivo a las frutas. Refrigera al menos una hora antes de servirlo. Espero que te guste y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. ¡Hasta luego amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!